Hola que tal, saludos sean todos bienvenidos a una nueva entrega de nuestro canal Luis Peralta TV Pidiéndote el favor de siempre que te suscribas al canal, que actives la campanita de notificaciones Para que de esa manera me sigas ayudando con el crecimiento del mismo En el día de hoy, en el día de hoy me encuentro aquí con un personaje El cual ha pasado toda en la calle Mucha vivencia callejera, mucha vivencia carcelera A temprana edad Y vamos a conocer este testimonio de este joven llamado Fanfi Manito, bienvenido ¿Cómo estás mi hermana? ¿Qué tal todo? Estamos vivos, gracias a Dios ¿Todos re inítidos? Vivo, vivo, viviendo, por la gracia de Dios ¿Cómo que le llaman a esto aquí? Esto es el almirante Caña ¿El almirante? La Caña La Caña ¿Fogón esto para acá? Muchacho, esto ha cambiado, ha cambiado, ha cambiado un poco, estamos controlados ¿Los años más fogones de este bloque? ¿Cuáles eran? Los 2000 2005, 2006 Los 2006, por ahí 2007 ¿Por ahí era que estaba fogón? Tú era, ya tú sabes, Candela, Candela Sí, ok Háblame de tu infancia, de tu crianza aquí Bueno, aquí yo llegué de corta edad, temprano, es decir, como de los 12 años Vine a vivir aquí a este barrio desde Villaduarte Nosotros somos del área de Villaduarte, Marquiteria, de la calle primera Desalojaron y nos mudamos hacia acá ¿Y qué tal tu crianza allá? No, allá yo, aquí fue ¿Aquí fue que tú te desagataste? Aquí Aquí me daban una pela a diario, muchacho A diario me daban una pela porque yo no estuviera en calle Y ahí fue que yo aprendí la calle Ok, ¿cómo tú entras a la calle? ¿Qué te insiste entrar a la calle? Si tuviste compañeritos que fueron los que te influyeron, todo eso Bueno, a mí me influyó la calle fue por una pela Una pela, tú sabes que cuando uno estaba muchacho Uno siempre tenía miedo que le dieran una pela Y ese día fue la última golpeada que me di en mi casa Donde la abuela mía desperté a mi papá De ahí decidí venir para acá, donde mi abuela desperté a mi mamá Y aquí fue que yo terminé de pulirme, como dicen Ok, pero la pela fue tan fuerte que tú te desagataste Tú dijiste, esta es la última ya que voy a aguantar Fui a Pará en la Francia, en la Francia de Villaduarte Allá fui a Pará yo donde el menor Que hoy en día el menor está por San Francisco, por ahí Le dicen el menor, pero él se llama Robert Ok El menor, yo llegué allá, tú sabes, niño Y él me, al ver mi mentalidad Me musaba prácticamente Me puso a vender tus pacientes Y ahí para adelante yo aprendí lo que era la calle ¿A qué edad comenzaste? 12 años ¿A los 12 años ya tú estabas vendiendo? Vendiendo en una esquina parado en 30, como dicen los tigres Ok, ¿y cuándo te fueron llegando los problemas? A partir de los 16 De los 16 años Me involucraron en cosas que ni yo mismo sabía Y de ahí para adelante fue que yo decidí Dije, no, yo voy a coger calle de verdad Porque ya que me están involucrando Vamos a darle para adelante A ver qué es lo que es la calle ¿Y cuáles fueron esos acontecimientos que te involucraron a ti? Oh, yo tuve un problema una vez con un muchacho Que supuestamente hubo un percance con esa persona Y me pusieron a sonar a mí De unos machetados y una vaina Y sin yo saber nada yo estaba sonando Incluso ahí me agarraron a mí Y a mí me machetearon Me machetearon en esa mano Cuando eso estaba las naciones Los Blon, los King, los Ñeta Por aquí, el capítulo de por aquí Corría Blon Ok En el Almirante corrían King Y Blon En los Solares Corrían Los Ñeta Amor y Pa Que venían siendo la gente de los Negrones Que venían siendo los Amor y Pa y esa gente Sí Y yo no sabía nada Tú sabes, el muchacho al fin me metí en eso sin saber Pero después el muchacho le cogí el gusto Después andaba yo de verdad dando yo también ¿Depo qué te dieron esos machetazos? Entonces tu mente se abrió también a dar machetazos? A lo mismo De ahí Cuando empecé a correr la calle diferente Dije no, esto es de naciones, esto no es para mí Porque había gente que se metían en las naciones Para recortarse Para decir Bueno, yo tengo apoyo Salían a buscar problemas nada más por el apoyo de la nación Sí Entonces yo me di cuenta de eso Y yo dije no, yo no tengo que andar con gente Yo corro solo Ok, pero cuando te dieron los machetazos ¿Tomaste venganza? Claro A un tal Le dicen Vitico De ahí del almirante Vitico me dio esos machetazos Por un Por vía de un comentario De una De una tipa La tipa se puso a decir Que yo estaba hablando de él Y yo ni conocí a ese tipo Incluso yo vengo caminando Yo hacía coro con una hermana de él Y ese día yo fui a buscar a su hermana A su casa Y él me salió por el patio Muchacho Y cuando me salió Lo único que me salió fue meter la mano Fuera la cabeza Que me iba a volar Después de ahí tuvimos Nos encontramos por de vez En un pari En la corporánea Nos encontramos Ahí yo le hice su lío Yo lo partí Cuando lo iba Que se cayó Ahí mismo me agarraron Tú sabes Para que yo no fracasara Porque cuando me hubiera estado yo A 20 o a 30 años Sí Me agarraron Pero lo partí Y después en los solares Nos encontramos Y ahí yo andaba ya Rolling Al mago y de todo Ahí cuando nos encontramos Pasaron un par de palabritas Y él me dijo Me explicó Y me dijo que él no quería problemas Que es lo que estaba en cosas De trámite de viaje Que tú sabes Y ahí para adelante Yo le dibo andar eso Sulté eso Porque en verdad En verdad Ya nosotros Hablamos Y nos pusimos de acuerdo Y Tumbaron eso ahí Tumbamos eso ahí Ok Pero cuando tú sales De la banda Tengo entendido Que ya tú manejabas Almas de fuego Y todo eso De ahí yo De ahí fue que yo Conocí Al difunto Beatty Faye A Beatty Faye Que Todo el mundo El que sabe de calle Sabe quién fue Beatty Faye En este país Beatty Faye sonó mucho Beatty Faye Si tú te ponés a buscar Atraco a cafetería Don Guelo Fue en ellos Que entran vestido militar Entonces Después de ahí Yo empecé a trabajar Con Beatty Faye Aquí mismo En este barrio Empecé a venderle drogas Andaba haciendo malo coro Con él mismo Secuestrando gente Entonces tú sabes Pegándole plancha a gente Y de todo Tú sonabas con una pitola Y ya Beatty Faye Quería ir por esa pitola Tú sonabas con un kilo Beatty Faye Y quería ir por ese kilo Incluso por aquí En el barrio Había uno Que le decían Cristian Que nada más Con el nombre Tú te vas a dar cuenta Si era un malo Que le decían Cristian El cruel El cruel Por aquí pasó un robo Y ellos querían Privar de policía Y a recuperar Y a recuperar Yo era un caco caliente No te voy a decir que no Por aquí se perdía Un plátano Y me ponían a sonar A mí Sin yo saber del plátano ¿Qué pasa? Ese robo se hizo A tres calles de aquí A un colmadero Se le metieron Se le llevan la prenda Se le llevan pila de vaina ¿Qué pasa? Que el colmadero Va donde Cristian Porque el dueño El punto Y tú sabes cómo es Va donde Cristian Cuando va donde Cristian Cristian viene Yo estoy sentado En la esquina Cristian viene Me frena con los cuaremates De él Me secuestran Cuando me secuestran Cristian tenía La maña de Cuando secuestraba La gente De darle golpe Hacerle de todo Te mataba Y te desaparecía Y nadie supo quién fue Cuando a mí me secuestran La primera Beatty Faye Vivía en la esquina Y vio cuando me secuestraron Ella de una vez Llamó Beatty Faye Cuando yo estoy allá Beatty Faye Lo llama él ¿Pero te llegaron a dar? No Porque que Yo tenía mi nombre hecho Él no me llegó A poner la mano Si te digo que me puso la mano No estoy hablando mentira No, no me puso la mano Pero te tiró tu prédica ahí Exactamente La prédica De que él quería que El programa apareciera Pero yo le estoy diciendo Que yo no soy de ese robo Está bien Cuando Beatty Faye lo llama Beatty Faye le dice a él Que cuidado con lo que Porque es lo que Me pase a mí Él es responsable Yo no Yo lo que quiero hablar Con Arielito No me decía Arielito Yo lo que quiero hablar Con Arielito Porque en verdad Yo lo que quiero saber De ese robo Porque a mí me está Nando para el depenso Para recuperar Y yo hasta él Le doy para el depenso Si hay que darse Estoy hablando así Porque el difunto Hablaba así Le dice No, no Ariel no está robando Ariel es lo que me está vendiendo Drogas a mí Por vía de Beatty Faye Porque Beatty Faye Cuando me llamaba Yo tenía que coger de aquí Agua Chupita Entregale Y él me entregaba Y yo le entregaba De ahí él me sacaba Lo que yo me gané Mira, te ganas de tanto Toma eso tuyo Cuando Me acuerdo yo que Beatty Faye estaba alto Por aquí estaba El difunto Papo El difunto Gualey Que vendían drogas Pero Cridian quería Que ellos vendieran drogas Para él Incluso un día Delante de mí Beatty Faye le dijo a ellos Que trabajen con él Que él le va a quitar Ese que Ese torbo del medio Pero que ellos tenían Que trabajar con él El difunto Papo De Ingrato Le dijo que él no trabajaba Con gente Que él vendía drogas solo Y hoy en día Papo está muerto Que si se hubiera llevado Del difunto Tuviera todavía vivo Ese día le dijo él Que trabajara con él Que él Le dijo que no Que él no trabajaba Con gente Que él trabajaba solo Y ahí para adelante Cridian empezó a darle Ya tú sabes Por aquí tú no podías Hasta esta hora Eso ahora Una balacera A diario Entre los papos Gualey Los Cristian El guardita Que el guardita Está preso por La última vez que yo Veo el guardita Fue allí en La Vitoria Que lo hubieran Traído de traslado De San Pedro Todas esas balaceras Eran por el control De la sustancia De la sustancia De los puntos De drogas Y cuando Recuerdo yo Que un día Yo estaba con el difunto Con Beatty Faye Y Beatty Faye me dijo A mí ya yo me estoy Quillando Estaba en el diablo Voy a llamar Cristian ese Y le voy a vender El punto Le digo No si tú le vendes El punto Ya yo de ahí Me voy a quitar Porque con el que Yo trabajo contigo Yo de ese tipo Yo no quiero saber Me dice Él Está bien Yo lo voy a llamar Lo llama Cuando Cristian viene Con el difunto Chita Un muchacho de lo del Que él mismo Lo mandó a matar Él mismo Lo mandó a bregar Porque el chamaquito Trabajaba con él Y era policía Entonces Ya tú sabes Cuando Ya tú Trabajas con una gente Y esa gente Te está sirviendo De todo ¿Qué es lo que hacen? Te mandan a quitar Cristian Baja con el difunto Chita Llegan al quilombo Que era en el quilombo Que estaba el punto Cuando llegan al quilombo Cristian tenía un Honda Accor Verde Me acuerdo yo Como 94 Por ahí 93 94 Beatty Faye Andaba un Corolita Rojo 87 Cuando Beatty Faye Está ahí Beatty Faye Le dice Oye que lo que Ya porque Tú te quedes Con el barrio entero Te voy a vender el punto Le dice En verdad Si te lo voy a vender Le dice En cuanto Le dice Él Dame 40 mil pesos Por el punto El tipo Chita Ve contando ahí Empieza a contar Los 40 Toma Le dice Él Dame 10 mil pesos Por ese copeto Toma Toma ¿Sabes? El tipo le está entregando La balanza Todo Le entregó Todo Hasta la mercancía Del día Que había ese día Se la vendió Todo Cuando En total Habían como Él le hubiera Quitado como 180 mil pesos Contado ahí Beatty Faye No se controla Beatty Faye Viene y se quita Un guillo Que él tenía Un guillo Como ese gordo Se lo quita De la mano Dije Toma Acompáñame ese guillo Cuando tú quieres Por ese guillo Dame 50 mil pesos Dice él Cuéntalo Le tira el guillo Para dentro del carro Se quita la cadena También Cuando tú quieres Por esa cadena Dame 100 mil pesos Por esa cadena Cuenta La madre decía Cuenta Chacho El tipo huye El tipo piensa Que está Agarra Lo que es Una pitola Que se llama Punto 40 Agarra su pitola Y se la saca Y dice Toma También te voy Te voy a emprender Esa pitola Sabe El tipo piensa Que mierda Lo estoy desarmando Por todos lados Ya le quité el punto Ya le quité todo Cuando viene Le dice Está bien Cuando tú quieres Por esa pitola Estamos 80 mil pesos Por la pitola Bueno Le entregan Cuando Beatty Faye Se va Beatty Faye Él viene Y me dice A mí El difunto Que él también Dime Tú vas a trabajar Conmigo Le digo No patrón Yo no voy a seguir Trabajando Yo no voy a seguir Vendiendo droga Ya Ya yo Beatty Faye se quitó Yo me voy a quitar También Pero me dice Que él no quiere Y el índice Porque tú sabes Que nosotros Somos ya aquí En el barrio Pueden trabajar conmigo Le digo No patrón Eso es negativo A mí no me gusta Trabajar con usted Así mismo le dijiste Tú a ella Claro Y acuérdese Lo que usted me hizo Que usted Me secuestró Prácticamente Usted no me puso La mano Porque Beatty Faye Lo llamó Si Beatty Faye No lo llama Que usted me hubiera hecho Porque yo me acuerdo Que el defunto Marlin Usted lo agarró Por un chaleco Porque él estaba Sonando con un chaleco Y usted Hasta con una soga Lo quería Jolcar Que lo estaba guindando Que si su mamá No llega Lo mata Entonces dígame Que usted iba a hacer Conmigo Si Beatty Faye No hubiera llamado Me dice No Yo no te llevo nada Tú sabes que tú Digo No, no, no Yo no Yo estoy quitado Me oye Hoy Él le vende todo Al otro día Se tira la dirección Y agarran Y alman una balacera Y avalean Avalean a El Marín Y a Tato Hace un corredero De los muchachos De Cristian Del difunto Cristian Ya tú sabes Qué pasa Que Beatty Faye Como a los 15 días Yo estoy sentado aquí Normal Yo veo Esa corolita Que viene Corolita Plateado Viene Ahí fue Y se me para Cuando se me para Me baja los vidrios Y cuando me baja los vidrios El tipo anda en saco Corbata Digo Oh Claro que Me dice No tranquilo Dándole una vuelta Al barrio Digo De verdad Sí Déjame llegar allí Donde el tiguerón De Cristian Lo dice él Digo yo Ajá Me dice Ven súbete Dice que me subo en el carro Donde yo me subo en el carro Muchacho Lo primero que llevo Al lado de mí Una mini uncia Digo Ay mi madre Que yo me subio Ya tú sabes Donde llegamos de Cristian Le dicen a él A Cristian Cristian Vine a buscarte Para que vayas Para una fiesta de Ganter ¿Cómo así? Una fiesta nada más de Ganter Ahí tú lo que vas a conocer Es Ganter De verdad Si Cristian es verdad Sí Bueno ya Cristian Ya tenía Una CRB Ya estaba el tipo Avanzando Tú sabes ya Cuando viene Le dice él Está bien Entonces vamos para allá Cuando vienen Se pone un flow Lo primero que se pone Es la cadena de Beatty Fail Cuando Beatty Fail lo vio Le dijo Se le rió Le dijo Coño Te está poniendo bonito Cuando van a bajar Que él piensa que se van a ir En la chispeta Le dice él No, no, no No vamos a ir Ven que yo tengo una vaina Como tú dijiste Que esto es de Ganter Yo tengo una vaina de Ganter Cuando cogen para el garaje El tipo saca una link Con un naviguero Tú sabes En ese tiempo Del año Cuando dice Mierda Le dice Beatty Fail Mierda Porque usted tenía Los tuyos callados No, tú sabes Una vainita ahí Para uno salir A pasear con la familia Bueno Pues está bien Vámonos O sea Yo tú no sabes Qué fue lo que pasó Con el tipo El tipo Se lo llevan Y allá Lo que se lo han llevado Y lo han secuestrado Y el tipo Nada más le decía Ay Miguel Pues el difunto Beatty Se llamaba Miguel Ay Miguel Dile que no me maten Por favor Que no me maten Yo tú sabes A ese tipo Le pegan planchas Le pegan Corrientes Lo último Que tuvo que hacer Fue que mandó a buscar Con el congueo Que el congueo Está preso Hoy en día Mandó a buscar Un millón de pesos Y cuando lo vinieron Lo soltaron ahí En la bomba total Cuando tú entras Para acá Una torta Ahí lo soltaron Y le dejan dos kilos Y le dijo Vengo en quince días A buscar mi cuarto Ya tú sabes Que a los quince días Beatty Faye Vino con dos granadas En la mano A buscar su dinero Y el tipo Tuvo que entregarle Su dinero ahí Y ahí para adelante Cristian Fue cayendo Cayendo Hasta que El difunto El difunto Yukita Lo mató Que es decir Que por más que tú Quieras Dique Dique Abarca Siempre al final Muere sin nada Porque eso Verdaderamente Es solo que un mundo De perdición Que es el mensaje Que le mandamos A los jóvenes Que vean que Lamentablemente Por más que se afanen Los tigres Dique Quieren controlar bloques Siempre hay uno Que quiere ese bloque Y te van a quitar Y el bloque Se va a quedar con otro Verá como está el barrio Para que tú veas Es lo mejor que te digo Mira como está el barrio Hoy en día Hoy en día Todavía Todavía Tienen el trujillismo De que Que si Si tú no trabajas Para mí Tú no puedes vender ¿Entiendes? Eso yo solo dejo Los tiguerones Yo no Yo estoy por mi lado Yo lo que estoy De tranquilo Tratando el día a día De tratarme Tratando de buscarme La comida sanamente Sin hacerle daño a nadie Sin tener que vender drogas Sin tener que robar ¿Me entiendes? Porque No te voy a decir Que yo fui un santo Si te digo que fui un santo Te estoy hablando mentiras Yo estuve en balacera Con el difunto La primera vez que yo Agarré una arma Fue Con él Que él me En verdad En verdad La primera vez que yo Dileme un tiroteo Fue con él ¿Y la llegaste a usar el arma? Claro En balacera Jolopeando puntos No íbamos para Boca Chica Que no íbamos para La Caleta Siendo puntos De la zona oriental Lo llegamos a jolopear ¿De esos jolopeos Más peligrosos Que ustedes hicieron? En lo cual Tú participaste Quizás hicieron una balacera Me acuerdo yo Que fue uno Que hicimos en Boca Chica En Boca Chica Donde Una gente Que le dicen De San Juanero Pero en verdad En verdad Nosotros no fuimos A jolopearlos Viste y fe Y conocí a la gente Fuimos Pero entonces Hubo uno Tú sabes Que pensó Como que nosotros Íbamos Que en verdad Que se bajen Cuatro gente De un vehículo Y todo el mundo Está armado ¿Qué es lo que es? Y hay un punto Y están armados En el punto ¿Qué es lo que van a hacer? Ojalá también Aunque después Que pase lo que pase Se averigua Pero mientras tanto Se está majando Caquillo ahí Y llegué a pasar Para el de Suto Con él Sí Suto Que yo mismo dije Dios mío Tú eres que sabe Metido en bobos feos Que ni la familia De uno Se daban cuenta Que uno andaba En esos bobos Una vez me acuerdo yo Que vestido de militar Y en esa calle De atrás Ese día Yo no fui Yo me quedé aquí Y estaba sentado Ahí atrás Esa calle No aquí Sino del otro lado Era una calle De monte Y ese día Él llegó Con un agente Secuestrado De Un Un español Un español Y la mujer Cuando él llegó Llegó con la gente En la jipeta Y cuando me dijo Agarra esa jipeta Y llévatela Y clávala por ahí Le agarré la jipeta Y me la llevé Para un garaje Cuando él la agarró Y metió a la gente Para la casa de él Yo me acuerdo Que en la jipeta Yo me encontré 500 euros En la jipeta Rebuscando Tú sabes Me encontré 500 euros Y cuando él Se bajó De la jipeta Él se bajó Con una funda Que le hubiera quitado A ella Tú sabes Que ya Él estaba en un nivel El difunto Beatify Estaba en un nivel Que ya Él decía Que Para él Caer preso A lo mejor Prefería morirse Él mismo Se dio un tiro Hay gente que dice No que Él estaba En En Cotuy Donde está La barrigol Él tenía Secuestrado Al Al que sabía De la barrigol En su casa Lo tenía secuestrado Y el tipo tenía Un sistema de alarma Que daba Con el Detracamento Y ellos no se dien cuenta Y ellos tenían El tipo amarrado Y todo y todo Y el tipo En un descuido Activó la alarma Cuando activó La alarma Tú supiste Ahí andaba A todo el mundo Porque ya Beatify Estaba en un nivel Que ya En todos los programas Se mencionaba Se busca Beatify Que se encuentra Super armado Chachi Incluso Incluso Beatify Lo mataron Un 13 de diciembre Y un Como un 26 De noviembre Por ahí Ya le andaba Prófugo A carta Blanca Como dicen Los tíos O sea Él estaba Prófugo Un 26 De noviembre Y el 13 De diciembre Lo mataron Pero que Él venía Estando Prófugo Desde mucho Antes Pero ahí fue Ya que se calentó Ya Rotundamente Él se calentó Cuando se pasó El atraco De la cafetería Don Guero En Villajuana Que cuando pasó Eso fue ahí Fue que Se declaró Porque se vio El rostro Entiendes Él lo andaban Buscando Con una foto De ficha Que él estaba Flaco Por ahí Él estaba Pero cuando Se hizo ese atraco La cámara Ya ahí Le cogía En el otro Cátor Y ahí Se andaba Buscando Con otra foto Cuando él Vino por aquí Me acuerdo yo Que yo Yo estaba Sentado ahí El tío mío Arreglaba muebles El tío mío Tenía una mesa Ahí Y él pone Los muebles Y yo estaba Sentado en la mesa Y eran como La Una y media De la mañana Por ahí Estaba yo Vendiendo hielo Aquí Yo vendía hielo Tú sabes Guillao Para sobrevivir Y yo estaba Sentado ahí Esperando Tú sabes Ya Tú sabes Que Cuando tú Vendes droga Tú no duermes Porque Tú vas con un sueñito Ahí mismo viene Fulano Tú Fulano Pasamos un tabaco Entiendes Y cuando tú sabes Que es un fin de semana Todo el mundo Anda ruling Yo estoy sentado ahí Yo veo a esas dos Gente que vienen Allí En el medio De la calle Caminando Con Con Cod Pero Cod De los Mangadalgas Y yo digo Es que ahí esta gente Cuando lo veo Digo Coño Tan raro esta gente Pero tú sabes Yo estoy Ya yo lo que estoy Es chivo Me meto para el callejón De mi casa Cuando me meto Para el callejón De mi casa Abro la puerta Y me meto Para acá adentro Porque No sé Y en esos días Había un Por cáncer Por aquí De que Andaban buscando Una gente Y cosas Cuando ya Vengo yo Y yo estoy Aquí adentro Me toca Digo ¿Quién es? Me dice Soy yo Me dice Le digo Le abro la puerta De una vez Chayo Cuando yo le abro la puerta Que él entra para adentro Y mismo viene doblando Tres camionetas De la gente Del felicidad Cuando él se mete Para acá adentro Se quita El abrigo Que tenía Cuando se quita El abrigo Andaba con Una 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 AK Una AK 47 Y Algodón El cuñado De él Andaba con Una UCI Y están ahí Dicen Coño Le digo No patrón Que eso Ahí Tranquilo Cuando viene Él Me dice Él Cruza La primera Camioneta Por aquí Fue que yo Cogía Por aquí Que yo Habrán dejado En la calle 12 Una Infinity Botá Que Lo venía Enseguir Una persecución De dejar La jipeta Botá Cuando me dice El Mira En la calle 12 Yo dejé Una jipeta Para que tú Me la busques Por la mañana Y le digo Yo como así Si para que tú Me la busques Y me la guardes Le digo No pero tú Tú sabes Que esa vaina La venían siguiendo Tú sabes Que Vamos Claro Entiendes Voy a decir No 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 Estoy donde Yo la clavé Yo la clavé En el solar De máximo Eso está metido Allá adentro Eso no se ve Ojo Está bien Cuando me dice Pasa la segunda Camioneta Y ellos están Calle por calle Metiéndose A ver por dónde Fue que ellos Se fuen Porque Ellos le tenían La cola pisada Y se les fue Cuando me dice Él La última camioneta Se para Por aquí Por la frente De la casa Y le Dice él Está tranquilo Yo no voy a cenar Yo Está tranquilo Porque yo sé Que si Dime tú Hasta yo También me van A llevar colita Porque si Cuando te digo Yo Nada bien Está tranquilo Me dice Él está tranquilo Ahí Digo No está bien Como a los 15 minutos La camioneta se va Cuando se va La camioneta Él abre la puerta El mío Me dice Yo me voy Y yo te dije A ti Mira la llave La guagua Ahí Yo te voy a llamar Mañana Para que tú Me la guardes Y yo ven Y la busque En la noche Luego está bien No termino En cerrar la puerta Bien Y doblando Ahí la calle 6 Que es una calle Que cruza así Nada más oigo Ya tú sabes Se encuentran Con Dikrin Y le entran A plomazo A Dikrin Y es como Te digo Que Uno no sabe Nunca A donde uno Va a llegar Ve yo Le he pasado Y de todo Pero Gracias a Dios Y a Dios Y a mi madre Y las oraciones Que dan por uno Sí Hoy en día Está de pie Sí Una cosa Porque tú me dijiste Que tú Con Bitifay Coloqueaba puntos Hacía secuestro De gente Secuestro de gente Son la misma gente De los puntos Que son los mismos Europeos Ya él estaba Ya él estaba A nivel Que él secuestraba A quien sea Secuestraba A quien sea Incluso Una vez me acuerdo Yo que Él secuestró A una gente De De Boca Chica De un hotel Un dueño De un hotel Y O también Una vez Iba a secuestrar A Massimo Playa O sea En Massimo Playa Era mencionado En Boca Chica También Lo iba a secuestrar Ese tipo Andaba ya Andaba en un nivel Que ya él andaba Era Ruling Y te lo digo Porque Yo lo viví Y lo vi ¿Entiendes? Habían cosas Que Que Había veces Que yo decía Coño No me lo guardé Pequé de ti O con ver De este tipo Está loco De la cabeza ¿Y qué fue lo más calentón Que tú viviste Con él? Estando con él Una vez que Estábamos En Guachupita Iban a salir De Guachupita Y ya Él estaba Ya él estaba En el nivel Que ya él Ya él no le paraba nada ¿Me entiendes? Y cuando iban a salir De Guachupita Yo le dije A él no Yo me voy adelante Le dice A él no Está bien Ven para que te vaya atrás Incluso De ese coro De ese coro Hay muertos Desde el coro Que él andaba Hay gente muerta Por ahí andaba Uno que le dice En Junior Que es el evangélico Que está en silla de ruedas Que era De ese coro También Ese día Nosotros íbamos a subir Él me dijo Ven para que bajes Para que Yo bajara a buscar Yo le dije A él no Yo no tengo Ni uno Me dijo Ven para que bajes A buscar algo Y para que te lleve Una pistola Cuando yo bajé Para allá Yo bajo Lo que pasa Que ya tú sabes Que ya yo estoy Que yo no quiero Estar mucho al lado de él Sin ser Sin seriedad Te lo digo Yo no quería Estar mucho al lado de él Por el calentón Que ya él tenía ¿Me entiendes? Porque ya te andas Buscando el palacio De la policía Te andas buscando El operativo Todo el operativo Que había en este país ¿Ya me entiendes? Tú sabes que si Yo estoy al lado de ti Tú eres un fogón Los policías No van a pensar Cuando se te tiren Ellos no van a preguntar No Tú el que está ahí Lleva Ese día Veníamos subiendo Y ese día El loco Vio un DT De Dick Green Y Le entró a plomazo De que lo vio Le entró de una vez Que ese día También me queman Mira Ahí me quemaron A mí Sí ¿Entiendes? Con la balada Cuando se armó Me queman ahí El tiro más rechino Yo venía en un 15 Pero ya tú sabes Nosotros andamos Con esa gente Ahí se andaba Era en Suzuki Cortado 15 Cortado Ahí no se andaba Estándal Ahí era Todo el tiempo Ruling Y ese día Yo Me aplaqué un poco Él me llamaba Y yo le rechazaba La llamada Me tiraba ¿Qué es lo que? ¿Tú estás cobardado? Cobardado no Que tú sabes Que uno no quería morirse Sí ¿Me entiendes? Y cuando Cuando Él Cuando pasó lo que pasó Dijeron que él lo mataron Y él no lo mató nadie Fue él mismo Que eso de un tiro Que él decía que ya el preso no iba a volver Pues el pata preso a lo mejor prefería morirse Y él mismo se dio un tiro en la cabeza ¿Él mismo ahí? En el corredero Sí Una cosa ¿Cómo llegas tú a la cárcel? Bueno, por un robo Por un robo que Que ese robo me sirvió de experiencia Ese robo me sirvió De 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 recapacitar De saber Que en la calle no hay nada Por un robito Por estar con pana ¿Sabes? Y que ¿Cómo te digo? Hay Hay veces que uno Hace cosas Que uno no se da cuenta Y después cuando viene a reaccionar Y es tarde Ese día estaba en un coro Un bebedero Y va Y no fue Y Andaba una tal moli Que toda la juventud Sabe lo que es la moli Andaba una tal moli Yo Nunca hubiera probado la moli Digo Dame un pedazo Me meto la moli Cuando me meto la moli La moli lo que me da Pues va a salir a robar Oye Yo tranquilo Estoy hablando que tenía Un año y pico Que no jodía con calle Ni nada Ni nada Tranquilo Me meto la moli Me da para salir a robar Digo Que yo si soy jimán Me le llevo un motor A un vecino Coño En mi mismo barrio Haciendo desafina Pero en verdad Lo hice así Como te digo No estaba en mi En mi cabal ¿Tú lo hiciste bajo efecto De la sustancia? Exactamente Cuando reaccioné Ya era tarde Ya estaba en el detangamento Cuando el otro día Por la mañana Los policías me agarran Me dicen Los papeles de ese motor Le digo Ese papel de ese motor No lo empretan Oye Cuando llega el otro día El querellante A poner su querella Se le roban su motor Cuando le dice El policía Venga a ver A ver si es este Dice Pero ese mismo Mi motor Ah pero mira Nosotros se lo agarramos A ese muchacho Digo Ese motor Se lo hubieran empretado A él No Ese motor Y cuando viene El tipo que se para En la puerta de la celda Nosotros no conocíamos Amiguito Pero en verdad Como vuelvo y te repito Fue por la Por la 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 Que yo me metí Que no sabía de mí Yo vine A reaccionar Fue al otro día Cuando En el reaccionamiento El papá del chamoquito Era un teniente coronel Sabes que yo iba a coger La vuelta como quiera Si Cogí cinco años Manito De atraso de mi vida Cinco años El cual Muchos le llaman Cuando caen presos por allí Le llaman tigueraje Y eso es mentira Solo que atraso Porque te atrasa Cuando tú sales Sales con Con la mente formateada Que tú Dejaste el chamoquito chiquito Y cuando tú sales Encuentra a hombres Dices Mierda y que fue Pero fue en cinco años Que te pasan por encima ¿Cómo tú pasaste esos cinco años ya? Bueno Manito La pasé Sufrir Sufrimiento Dolor ¿Me entiendes? Había veces que No te voy a decir Como dice Rochi Por ahí Tenía que ir a la fila El chavo ¿Me entiendes? Cuando Yo estaba Cuando yo caí preso Se metió a la pandemia En su tiempo Que no había visita No había nada Y Yo vivía en una cama Y mi mamá Saben esos días Lo que o sea De los trabajos Se paró Se paró Todo El país entero Mi mamá no podía Seguir ayudándome Y te digo la verdad Luis Yo llegué ahí A parar A dormir En la puerta del baño En la puerta del baño De ahí es que surge Que yo conozco a McLean Que McLean Mira McLean Yo lo llevo Por todos los lados Se Locos míos McLean y yo Nos conocimos Allá Prácticamente Pero aquí en la calle Nos veíamos Pero no nos conocíamos Cuando yo estoy allá Yo estoy un día Me acuerdo yo Que yo Yo era el último Que me acostaba Y el primero Que me levantaba Y Un día yo estoy así Manito Mira Desmayado Tú sabes lo que es Desmayado No quiero ir para el chavo Porque el chavo Tú te metes en el chavo Y hasta para tú comer Los policías te dan golpes No quiero ir para el chavo Y todavía tú sabes Y me siento En un área Que se juega Dúmino Yo me siento ahí McLean Cuando McLean Me dice Ya tú eres Yo le dije El almirante Le dije El almirante Si de calabro Le digo yo De tal Si ya tú eres Por los lados Donde el difunto cruel Donde Cristian Le digo yo Si Dice Le explico Me dice El coño Que maldito bobo Lo cojo ¿Está bien? Me dice él Habla con tu familia Que te pongan un celular Para que te pongan Un teléfono Te voy a enseñar a trabajar Tú ves cuando Roche Dice una frase Pelotero no Pero aprende a pichar Si Eso es el código de El código de allá De tú búscate tu dinero Cuando me dice él a mí Te voy a enseñar a trabajar Le digo yo Pero ¿Cómo así? Me dice él Habla con tu familia Que te manden por teléfono Le digo Coño déjame ver Llamo a mi mamá Mi mamá no me puede ayudar Mi mamá me dice a mí Yo te puedo mandar por un teléfono Por un teléfono ¿Cuánto vale un teléfono allá? El teléfono más barato De allá Viene siendo Dos mil pesos Dos mil pesos Dos mil quinientos Dependiendo del teléfono Le digo yo Está bien Mi mamá me dice Que me va a mandar mil quinientos pesos Yo Llamo a la mamá De la niña mía Que se hubiera ido En esos días Para los Estados Unidos A ver si me puede ayudar Me dice ella No Yo te puedo mandar mil pesos Ya yo tengo dos mil quinientos Y digo bueno Está bien Cuando me mandan Los dos mil quinientos Compro un teléfono Cuando me compro un teléfono Viene McLean Y me dice Mira así Así Me enseña Me busca la modelo Ya tú sabes Los tigres Porque los tigres Lo que dan cobertura Allá adentro Eso se le dice cobertura Me busca la modelo Me enseña Mira así 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 Digo Ah pues está bien Empiezo ahí Cuando Viene McLean Yo estoy Ya tú sabes Yo estoy dando cobertura No estoy durmiendo Porque A ver Lo primero que mando Son quinientos dólares Pero que es lo que tú haces En sí Tú llamabas ¿Cómo era el modus tuyo? El modo mío era Darle cotorrada a los hombres En prácticamente Con un Facebook de mujer Dándole Hablándole Sí Tú decías pasar por una mujer Mandándole fotos Mandándole esto Montando las llamadas Porque hay gente Que no se sabe en eso El tigre Aprende de todo Un video de llamada Yo te montaba un video En el messenger Con el Con el Sí Como que tú estabas hablando Con esa persona Cuando la persona empezaba a hablar Entonces tú agarrabas el micrófono Y se lo apagabas ¿Y qué es lo que pasa? No, que mi teléfono no sirve Mi teléfono tiene problemas ¿Y qué teléfono tú tienes? Yo tengo En esos tiempos estaban los iPhone 13 Yo tengo un iPhone 13 Pero está dañado Y a esa persona ¿Qué decía? Coño Si tiene el iPhone 13 Vamos a mandarle Para que compre el 14 Y ahí Te mira Mándame una cuenta Mándame un nombre De una persona Yo te lo puedo poner Te lo voy a poner En el nombre de mi mamá Pero cotorra Tú siempre coordinabas Que el apellido tuyo Coordinara con esa persona Palabras no Y tú podías ponerlo En el nombre de tu mamá En el nombre de una hermana ¿Me entiendes? Y siempre No, yo no tengo documento No tengo cédula No tengo esto Había veces que tú Hasta un pasaporte Mandaba un pasaporte Buscaba un pasaporte De una persona Aquí en la calle Mándame una foto De un pasaporte Entonces tú agarrabas allá Y le montabas Una foto de la modelo Mira, yo tengo Mi pasaporte Yo me quiero ir Cuando ven a ver Esa gente Empezaba a decir Ah, pues ven Para ayudarte Pero está vencido Mi pasaporte Hay que renovarlo ¿Cuántos veces te van? O sea, me van 20 mil pesos Tú sabes que esa persona Ya mandaba Esos 20 Para que tú Renovas tu pasaporte Y de ahí para adelante Muchachos ¿Por qué tú hacías Todo lo que tú De diablura? Entonces tú agarrabas Y bloqueaba a esa gente Oye, yo te bloqueaba A ti cuando se cansaba ¿Me entiendes? Yo tenía Un cótomo Que semanal Eso era 200 dólares Todos los sábados Él se cobraba Y de una vez Mandaba 200 dólares Ya a esa etapa Que ya lo que Vino Santo Domingo Dice que conocer a ti Tú lo hiciste bajar A Santiago A Santiago Bajo de la cruzera Típico Y yo estoy aquí Y donde tú estás Yo estoy por aquí Por el monumento Ah, pero espérame Espérame ahí Mira, depositame Que mil pesos Ahí para el Uber Ya tú sabes El tipo depositando Y de todo Para el Uber Y bobo y bobo Por todos lados Y sí Nunca apareció la tipa ¿Y qué fue? No, mucho Ya me murió un tío Y tuvo que devolverme Tú sabes El tipo en Santiago Y ella era En Santiago Rodríguez ¿Me entiendes? Que siempre Siempre tú tenías Que poner una coordinación De que tú venías Siendo de un campo Incluso Me acuerdo yo Que a uno Que era jefe mío De Yo le manejaba camiones Y a ese Hubo un amiguito mío Que le Le dio Con Como Con 10 mil pesos Con 10 mil pesos Le dio Y después El tipo Viene y me dice a mí Me llama Y me dice Mira Yo sé que tú Estás en la victoria Es por si acaso Porque después Que él le dio Entonces consiguió El Facebook De la mujer de él Y empezó Con la mujer de él A Tirarlo Para adelante A él Para que él Se manifestara Le mandó 10 mil pesos más Para que Sobornándolo Y cuando la mujer Yo tuve que Meterme Por el medio Cuando él me llamó Y yo le dije ¿Cómo así? No, así, así Y le digo Dame el número Cuando me dio el número Yo me di cuenta Que era de un amiguito mío Que yo hubiera llamado De su teléfono Para que él Me pusiera algo Y de ahí Yo digo Espera Lo puse Al mismo amiguito mío Lo puse a que lo llamara A él Y a ella La mujer de él En videollamada Con Con el messenger De la tipa Para que él viera Que era un preso Y ella también Porque ya Ya a ellos Se le iba a dañar Su relación Que ellos tenían De 30 y pico de años Pero ¿Me entiendes? Eso es para que tú veas Que No No en todos los canchos Se caen Exacto Exacto Hay gente que caen Ve Y uno En vez de el preso Para sobrevivir Hace como quiera Exacto Hay veces que te llaman Mi tío Y tú tienes un sobrino ¿Qué tú vas a hacer? Tú te bendiga mi sobrino ¿Qué pasó? Mira mi tío Tengo un problemita ¿Qué pasa mijo? Necesito una recarga De 500 pesos Que tuvo un accidente Por aquí Por ese sobrino Ya tú vas Por esa recarga de 500 Y tú no sabes Que de la victoria Que te están dando Con eso Había muchas formas De como De como el tigre Sobrevivir Sí Una cosa Para ir finalizando La entrevista ya ¿Llegaste a pelear? Una sola vez ¿Por qué? Por el baño Por el baño ¿Y cómo se dio la pelea? Oh muchachos Ya tú sabes Saco a trompar Y Lo último fue que Él dijo que Él me iba a cortar Y cuando yo salí De la celda Ese día Era de visita Un día de visita Tú sabes que Los diez visitas Allá levantan a uno A las cinco de la mañana Todo el Todo el que dormía En el piso El rana Tenía que levantarse A las cinco Bañarse Y esto A esperar el conteo Los dueños de cama Siempre los dueños de cama Siempre querían salir ¿Me entiendes? Un chisme a tarde Y ese día Yo me estaba bañando Y dice Y entró Y entró un dueño de cama Salga afuera Oh Digo yo ¿Cómo que salga para afuera? Si yo hice un turno ¿Por qué tú no haces el turno? Igual como yo lo hice ¿Tú quieres que yo sea? No ¿Sabes? Cuando el tipo fue Dí que empujame Para empujarme Para sacarme del baño Y agarré y lo reempujé Cuando lo reempujé El tipo se fue de boca Y se dio con el inodoro En la celda donde yo vivía Había inodoro Pero había celda ahí Que lo que se sabe Era pileta La pileta Tú sabes Un Un Cosa en forma de inodoro Pero era Una letrina Ya yo El tipo se dio con el inodoro Ese tipo me quería matar Ese día Cuando Vamos donde los policías Yo gané el caso Con Verde en Verde Yo baño Yo Yo hice mi turno Esperando como todo el mundo Porque Tú sabes que Cuando dio visita Se permiten Cinco gente en el baño Bañándose Y bañándose Pero ese Yo estaba esperando mi turno Y cuando me toco mi turno Venían Porque queremos sacar de mi turno Y yo lo hice Porque él se levantó Y ya lo que faltaba Eran como 20 minutos Para abrir la puerta Y nadie puede bañarse Mientras la puerta Ya cuando la visita Entra Nadie puede Que yo me voy a bañar Nadie Eso Eso es agarado Entonces el tipo Tú sabes Se levantó Chucky Y yo la reempujé con toda Y ese día Yo me acuerdo Que Atamaclan Salió Salió Hablando Y diciendo Coño ¿Por qué? ¿Por qué a él? Porque Porque el tipo En verdad Era Supuestamente el segundo Porque yo no sabía Que él era el segundo De la celda Chacho Ese tipo Ya tú sabes Cuando ese tipo Vio que yo Era un pujo Un manilón Grandísimo Viete fleas Dos amas El tipo Quería Nada más Decía Tío Yo no te agarre Te doy Durísimo Mati O voy a tener Que pagar el bobo Y como quiera Como a los tres días El tipo Lo allanan En la cama Le encontran Sacuadroga Y lo montan En una guagua Y tú sabes Como dice Al Ocampo Como dice el coronel Allá dale A donde se acaba El gasoil Muchachos Eso ahí Es un bobo Yo no Digo la verdad Yo por ahí No quisiera volver ¿Me entiendes? Tú me dijiste Como que te encontraste Un lío En estos días Sí Aquí mismo Con la dirección Muchachos Yo sentado allá afuera Yo mentira Yo estaba sentado aquí Y de aquí Me dio Digo pa Veo ese carro Un Honda CV gris Digo coño Ese carro está raro Oye Ese carro está raro Y me da pa salir Y me siento ahí en la esquina Cuando me siento ahí en la esquina Muchachos Las cuatro puertas Me la abrieron Cuando me quitan Me quitan la cédula Cuando me quitan la cédula Me dice Ah pero tú tuviste preso Y yo sí ¿Tú nunca has caído preso por droga? Le digo yo Yo no Yo nunca he caído preso por droga Si tú me hiciste por robo Por atraco Yo le digo que sí Pero por droga Yo nunca he caído preso Me dice el mayor de la dirección Ah pues de tu primera vez Tú sabes Tú sabes cuando me llevaban Querían poner saco de droga Y de todo El fiscal me soltó Porque en verdad En verdad el fiscal vio Que yo No te hubiera tenido problema Con vaina de la dirección Sí Pero después del fiscal me montó pilas Me dice Muchachos Y tú esa multa que tú tienes 84 multas ¿Y de qué? De tránsito ¿Y tú? Pero tú la tienes de verdad Sí La tengo de verdad Luis Tú debes casi 100 mil pesos Ay muchachos Yo fui los otros días Y me tumbaron 40 Del 84 me tumbaron 40 Y me dijeron Que tengo que pagar esa 40 Me pregunta la fiscal Dígame ¿Qué tú trabajas? Y le digo No yo trabajo En el camión de la basura Y me dice Pero en el camión de la basura Y aquí Dígame montando pasajeros Dime la verdad Que es lo que Y le digo Mire magistrada Yo lo que soy es hueguero Con razón Que tú tienes Tú esa multa Chacho Pero le he pasado todo Manito todo Bueno ya para finalizar Un mensaje para los jóvenes A los jóvenes Que por ahí andan Uno dique dique Que andan dique Que ellos sí son trinitarios Y que le bajen algo Que le bajen algo Que cuando ellos Están allí Ahí uno se da cuenta Quién es su papá Quién es su mamá Quiénes son sus amigos Que no hay Amigo no hay Amigo el bolsillo Y así Que traten de siempre Mantenerse por la orilla Y no Y salirse de la cosa peligrosa Bueno Real Real De verdad Muchas gracias nuevamente Por la oportunidad Y a la gente que se suscriba Al canal y activa La campanita de notificaciones Vamos allá